Yo soy hijo del ingeniero Eso lo llevo en la sangre, tenemos los mismos gustos Las damas y los caballos Y una escuadra en mi cintura para prevenir un susto Los chicos fueron varón, trae la casta de buen doble De rancho de babunica Baja, pava, diraguato y toditos esos ranchos Muy seguido los visitan Tiempos buenos, tiempos malos hubo quienes se quedaron Y otros que se adelantaron Recordando compañeros que vivencias compartieron Y que al gringo lo quisieron Apellidos que se unieron Los payas también los caro y no faltan los quiteros Dicen que en los tiempos vuelven Los hijos están presentes En el respaldo de los jefes ¡Ay! Con un vasito en la mano De un whisky del más caro Pero que esté bien helado Con mis primos y mi hermano Y con la banda tocando Y también máximo grado Claro que nos damos lujo Si nos damos de los caros Porque también trabajamos Cosas que nos inculcaron En trabajos familiares Y mi apa muy bien lo sabe Que nos alcance Quienquiera Ya nos vamos pa' la sierra A visitar nuestras tierras Una comida casera Frijoles con asadera Con cermes en la hielera Afinando puntería Allá por la serrañía Con mi súper consentida Y visitando la capilla De los hombres que pusieron muy en alto A la familia Soy hijo del ingeniero Que solo llevo en la sangre Tenemos los mismos gustos Las damas y los caballos Y una escuadra en mi cintura Para prevenir un susto Los hijos fueron varón Trae en la casta De un buen robo De rancho de babunica Baja, pava, dinaguato Y toditos esos ranchos Muy seguido los visitan ¡Suscríbete al canal! Desde el marco Lo que importa todo el tiempo Es el retrato Me relajo Y todo el tiempo Me navego un perfil bajo En la orilla O en la brasa Yo ando de aquí para arriba Ando pilas Cuando el semáforo La luz amarilla Amigos son los que traigo Colgando no más Gustados son los que me han demostrado Su estimo Y vivo Solo Pa' mi familia no más En la bola Me distinguen no más Con verme a la moda Hay personas Que con verme en mi presencia Se incomoda Se incomoda Me fastidia Que me miren todo el tiempo Con envidia Ese efecto Causo casi siempre Que me les presento Quiero que se hagan Solo una pregunta No más Si me ven que ando gozando Y que no ando a penita Sus mamitas Enseñenlas a chambear Y enjalado Con el nombre del equipo codiciado Ay tranquilo No es mi aspecto Es mi forma de tratarlos con respeto Si ande arriba Si ande abajo Yo uso la misma saliva Mi familia Mi trabajo Y un San Judas Que me cuida Muy discreto Aunque a veces me gusta ser muy inquieto Una persona es la que me acompaña No más Y pa' que sepan ahorita Y de una vez les digo Yo soy amigo Y también me sé portar mal Bien jalado Con mi compadre y hermano de buen grado Con un vino Quiero saludar también al compa Lino El de Dembe Colorado sabe que es muy apreciado Y el viejón de la cuadrilla Estamos al cuarto de milla Compa Camilo Y el Paddy que en San Luis están Con la vereta Y también con el R Cortito Listo Siempre Pilas para trabajar Música 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 Unas tecates en un buen yate Tirando barro en desembarse y al avión En la metralla o la Cajuana Mexicalio Disfrutando de la baja de la ciudad de los padres hoy Los colores blanco y negro, el black me va mejor La noche se vino, tomo el camino Carro sencillo pa' no llamar la atención Me cuido y paso siempre desapercibido No hago ruido, ese es mi estilo No ocupo mostrarles quién soy yo Le doy lujos y placer es de a montón Por lo que les digo, no crean que soy presumido Soy el black ma' mis amigos Soy sencillo y bien amigo No porque me vean flacoso soy Mala persona, soy de buen corazón Los antros casinos, los visito muy seguido El black y aquí preferido De etiquetas, un elbino, reyes, escarros, deportivos El pantera así se escucha mejor Y enjalados por un máximo grado de un montón El dos con el uno Me dan veintiuno Son dos amigos con los que he contado yo Y mi pariente siempre se navega El uno y el trompas muy oportuno Con el H estamos al millón Con el postre máximo grado arrancó Yo soy mujer ego Y no lo niego Ese es mi punto de visión, mi perdición Pero primero es lo primero Mis hijos, cuánto los quiero Mis tesoros losados han sido mi motor El agua, hielo y los hijos trópicos Con un portetino negro y blanco Es mi destino De etiquetas, un divino del tacón Abro el camino y en la base me navego yo Y el pantera se aventó y se picocheó Visteando y gozando Pero vamos aclarando Soy derecho en lo que yo ando Por eso ando disfrutando Y nunca me andando cuidando yo Me despido y las dudas les dejo yo Y nunca me ando disfrutando Yo soy del golfo Y soy el que reparte toda la merca Si lo miran parece que va de verga Pero el viejo es una riata pa' las cuentas Y muy poquitos la tientan Yo soy el Jimmy Soy el que reparte el pies en la frontera Lo que digo no es mentira Si hay melones, si hay manzanazos, si hay pedazos, si hay kilos de jurenas Pónganse en becas Porque huevos aquí son los que me cuelgan Los que vayan y también a los que vengan Yo le adoro, no importa lo que sea Tengan el respaldo, es lo que cuenta Son ocho y paso Que en mi cuerpo se marcaron de por vida Y a pesar de lo que me pasó ese día No la viento ni detengo ya dos veces Pa' responder por mi vida y también la de mi familia Ahí venimos vieja al lado Por lo máximo grado viejón Ay tranquilo Como los gallos Espatados también andamos sin alas Siempre firmes para las buenas y malas Al pendiente de tu dictamif Le va a dar pa' que no le falte nada Como la espuma Voy pa' arriba con el comandante en pluma Aquí no se resta, aquí no más se suma Siete, uno, también veinticuatro, siete En el bosque o en las lunas Yo voy y vengo Y todo el tiempo lo que digo lo sostengo A los hechos ya mi palabra me atengo Con el señor del sombrero es lo primero Y por el viejo rijo el cuero Canchas y barcos A violetas las que gustan la frontera Yo decido quienes siguen o se quedan Mi compadre macho preto fue mi escuela Soy el Jimmy y aquí estoy en la frontera Pa' dar guerra Unas heladas con mi compa Chorecuadra Ay tranquilón con mi compa Miguelón Se perdió el foco y tomamos desde temprano Y se fijaron los compadres y ahora quieren potorrear Así son ocho y la fiesta apenas empieza Dos o tres días y el soldado nos devuelta Y si tomamos, tomamos porque nos cuesta Y al trabajo le inyectamos ganas pa' una gran cosecha Vengo llegando de allá de con la tia Juana Vaya anhelando las latas y las bujanas Y pa' el relajo nunca me faltan las ganas Que cante máximo grado y también una buena banda Yo soy amigo y no me gusta la violencia Erosia y bronca tomo pérdidas extremas Me la navego siempre con este sistema Y también ando en un pistón y el Chore me apodo yo Y aquí venimos bien jalados Puro máximo grado viejo Al millón Sangre culichila que recorre mis penas Soy reservado para hablar sobre mis temas Cuando ando alegre no me platiquen tus temas Porque mejor me retiro o le cambiamos el tema Soy muy unido con todos los de la bola Quiero a mi padre, a mi madre y a mi señora Con esa casa y con el uva y pancho bolas Que no me falte el chapito del realito Sinaloa Unas heladas con mi compa Chore Juana Ay tranquilón con mi compa Miguelón Se prendió el foco y tomamos desde temprano Y el reloj no creo que el padre anda pisqueando los compadres Nací en el agua caliente Después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro que mirando el hueso lo quiera morder Querían un secuestro exprés con mis hijas de rey A mi familia el precio no vendré un pendejo a quererlo poner Ese avestar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleitos me iban a poder Ay pa' que les quede claro Esto es máximo grado No tardé pa' dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar Y que de una vez al cuello Por bravo ese perro robó y amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta Y el cuatro en la mesa me vine a topar Y bravo inicia a accionar Pero no me dio pa' más Le contestó un R15 Y esos proyectiles fueron mi final Este arma viene y se da También se escucha por ahí Este R15 descansa Nadie de la barca se puede escapar La parranda ya empezó Y el R15 hace el fiesto Y trae las pilas bien cargadas Para agarrar la pisteada Tu canita del 18 Que no falte la abuelada Para toda la plebada Soy alegre de amor Me gusta el de corazón Las muchachas más hermosas Y en mi cinturón escuadra Una super 38 del patrón Con el pin se trae grabadas Y de oro tiro las cachas Al fin ando con el rayo Pues siempre han dado a su lado Pa' todo lo que se ofrece Yo nunca me le he rajado La logística y la empresa de damasos Siempre ha corrido al millón Coordinando a mis muchachos Por ahí tengo unos amigos de confianza Que tienen muchas agallas Y cuando llega la hora Se quedaran en la raya Me refiero a mi compadre cachetes Al canilla el chabelón El de la panza gallada Ahí le va compadre coquinaca Por un máximo grado Vamos a tomar tranquilos Cervecita, whisky o vino Y que se lleve el montana Y que se me quede dormido La parranda va para largo Y que venga a máximo grado A cantarme mis corridos No me gusta la violencia Yo soy pura inteligencia Y el arma más poderosa Que yo cargo está dentro de mi cabeza Pa' portar las armas Siempre con estilo No se ocupa valentía Más que ahí se ocupa prudencia La elegancia y el prestigio Todo el tiempo me acompañan Con los carros y la ropita de marca Y eso lo importa Soy Italia Con el apoyo del pollo Y los panteras la batalla Y el tigre con su manada No tiene que pasar nada El quince las palos Compadre confianza Como lo fue el rey del pop También hago mis alianzas Con Abel y con el coqui Y el pedrón pa' lo que caiga Recuerden yo soy el quince Y ando a lesa Con el mini licenciado Como sal y la pimienta Me la navego por aire Por tierra o mar Y en Mexicali es donde te he ido mi hogar La justa tierra es un famoso boulevard Donde placoso por ahí me miran pasar En un buen antro me la paso bien relax Lo echando un taco en un mentado restaurar Yo soy chapito pero bravo al accionar Si no preguntenle a los tres Y andan por ahí Con diferentes collares me han de mirar La protección siempre te miro de lenguaje Estoy callado y soy ahijado de un chamán Las santerías de mi vida personal La UC con silenciador para ajustar La supercalcita suya por el mar Compadre Chino Orozco por un lado está Nos gusta mucho tomar cheves de bassline Y aquí venimos bien jalados Puro máximo grado Mi compa David Compamemo Arbillon Con las tres letras me gusta mucho pistear Y al de fotos y marcos quiero saludar Cuando me miren con la gordita pa' atrás Sabrán muy bien que apenas me voy a enfiestar Moviendo polvo y arena en el calorón Un día ando en fili y otro día ando en el tacón Mi padre sabe que pa' mí es un señorón Lo mismo digo de mi suegro es tarquillón Dos buenos carros para la velocidad Acelerador como a mí me gusta andar Un día en las lunas y otro día en la ciudad Alegre pa' el desmadre y pa' la chamba seriedad Comar o tierro por aire yo he de andar Y mi nombre les acabo de mencionar Con el equipo codiciado hay que accionar Siempre ando limpio y con polvo me han de mirar Cuando la plática se pone muy amena Siempre destapo botellitas de las buenas Con el aspecto y con el test de piel morena Mirada fuerte y sangre aliviana en las venas Cuando en la agenda hay labores contempladas Me pongo al tanto y ya después la despelada Cuando me enfiesto agarro la carrera larga Me les presento y mucho gusto soy el chava Los tiempos cambian pero yo pude adaptarme Un barandal de acero no pudo encerrarme Mis decisiones son las que hacen superarme Cuando ando alegre siempre me gusta pasearme Con mi pistola corporación de los ACME Y a los polados siempre me gusta apostarles Ay tranquilo Puro máximo grado viejón Con el postal de piedras anduve cargando Yo lo viví por eso les estoy contando Mi propia empresa poco a poco estoy formando Laveo el power que un borra traigo colgando En un buen racer pa' la ruta entre los pinos Ando de sport y a veces deporte fino Tengo amistades que me agrandan el camino Traiganse un vino pa' acordarme del sobrino Nunca ando solo todo el tiempo me la rolo Con el David, con el 10ero y con el Cholo Perfil bajito y a veces también soy tandy Si hablo de aprecio y de respeto al compa Barri En perfilado y con mi equipo por un lado Con Miguel Cuadras todo el tiempo me he calado Es muy derecho y mi confianza se ha ganado Las teatas ruedan traspasando las fronteras Y si me arriesgo en esa fueda que suceda Cambié mi vida y le di vuelta a la moneda Y ahora de lejos no más en la borradera Los trailers y los caballos Los aviones y los carros Por aire o por carretera O en el traste de carreras Apostándole al destino Se la llevan los amigos Muchos que han sido testigos Que han ganado y han perdido La vainilla es mi partido Y mi compadre es tío Tatillo El león no es como lo pintan Tiene la melena negra Y ajedrez es buena pieza Y tiene mucha gentileza Tomándose unos cuartitos Con la gente de su empresa No platican de riquezas La humildad de su grandeza Su delirio son los gallos Y frijoles en la mesa Yo vengo de gente humilde Pero bien trabajadora Mi terreno es Mexicali A un ladito de Sonora Soy calmado pero a veces Soy un caballo de Troya Con mi compadre Leonel Ayer, mañana y ahora Estaremos siempre bien Ya que uno a mí me apoda Y ahí pa' que les quede claro Esto es máximo grado Ay tranqui Leon El pan en que en su apogeo Gallos cantan en el ruedo Las apuestas de por medio Grandes sumas de dinero Un caballo muy ligero Buscando ser el primero Los derviz han comenzado Los caballos y los gallos Dieron buenos resultados Los compadres se fiestaron Muy agradecido estoy Contigo carnal Mariano No puedo decir lo mismo Pues me hace falta mi hermano O sea huite compadrito Que aquí cuenta con mi mano Sabe que no estamos solos Pues tenemos el respaldo La Virgen de Guadalupe Y San Juditas por un lado Yo tengo un pocar de reinas Que son mi motivación Yo cuento con una tercia Dos reyes y reinas son Gracias por sus atenciones Muy agradecido estoy Cuando miren un buen gallo O un caballo corredor Apostando un buen billete Son Fidel Y el compadre Leon Eficiencia Es lo que hace notarse La diferencia Donde llego se hace notar Mi presencia Advertencia El que es rival Se le sentencia Una super Es el fierro Que siempre me ha acompañado Yo soy alto Más por chapos apreciado Y en pendiente Siempre delta con dorado Hay civiles Hay fusiles Y también hay proyectiles Mis respetos Para los verdes Fertiles De Tijuana Yo me encargo Y soy aquiles Una letra Que no se oye Y que tampoco es muy mentada Es el H Es mi compadre y camarada Bien pendiente Y pa' chambear Con la plebada Y aquí venimos laborando Y compaservando Por un máximo grado En la vida Hay altas Pero me gusta más la baja Soy aquiles Y soy gente Que trabaja Bien pendiente Y al filo De la navaja Bien jalado Con el hombre Que trae sombrero de lado Con el tío Y con mi carna La rana Vengo siendo Sobrino De la Tijuana Me despido Salgo fuera Voy a dar un recorrido Aquí les canta El corrido De un amigo Que es sencillo Muy derecho Y decidido Con la mirada Muy pesada Barba cerrada Y bien cuidada Buena tinta En la pluma Trae Contos y marcos Al mirado Pero en persona Es bien arriado Nunca estoy En un solo lado De aquí Pa' ya me la he llevado A mi me gusta trabajar Y no más Pa' que quede claro Mi equipo Es el más codiciado Hoy ya no andamos A penitas Traigo a San Judas Muy cerquita El viejo Nunca de fallar Y si algún día Y si algún día Se necesita Hay del cuatro De son oíta Calibre nueve Prieto Bereta Siempre lista Pa' tronar Aunque tengo No tenga problemas Conmigo Le de carga Y por un lado Siempre el palapa Pa' lo que pueda Falta Falta Y puro máximo grado De viejón Al millón Y compa chapito Me navego Un perfil muy fino Y en mi mano Siempre un buen vino Como también Tecatelay Con mis compás Y mis amigos Nunca me falta El compadino Bosques, montañas Las visito Y al desierto Caigo a ratitos Mi presencia Se hace notar Porque aunque andé Bien cambiadito Por dentro Soy muy sencillito Un buen amigo Es el tres letras Siempre tengo Fijas mis metas Tengo un compadre En Culiacán Si es la que ve Que alguien me tienta Es la última vez Que la cuenta Nunca me olvido De donde vengo Ni el rumbo Que he de llevar Para mi Mi vida Son mis hijos Presente Lo he de llevar Mi madre Mi estosa Y mis cachorros Siempre son Lombra y Morgia Con la visión Mala encachada Y tiene huevos Su palabra Y bien derecho Al caminar Le da Perfente Y nos separa El mar Quizón Y agarrubiada Transcripción Al platicar Y también Al trabajar Siempre firme Y bien quitado De la pena En la forma De caminar En la mano Un buen morral Con radios Y celular Como el cóndor Siempre miro Y también Como una pantera Si me quieren jugar mal Mucha personalidad El chaval Lo ha de portar Su escuela Super del once Con los ACME En las cachazas De brillar Olvido un buen favor Mucho menos al traidor Siempre ando checando El punto Donde paso Por todo mi alrededor Empresa organización ACME Es la corporación Ruta de la Julia 15 La recorro Con mi equipo Es un honor Es moreno Mi color Mi chava Me apodo yo N1 Por los radios Y en persona El perfil O el chaval En la escuela Traigo yo Mi padre Me le heredó Y el sobrino De la lighting Los tres cosas buenas También me inculcó Me da pena Recordar Que conmigo Ya no están Pero por lo que Aquí ande Me acompañan Y solo nunca he de andar Agradezco La amistad De los que me han de apoyar Saludos para el paniquichuquihuayno Y compa la que al cien está Y aquí venimos bien jalados Puro máximo grado viejón Ay tranquilo 0102 Música Música Pa relajar Y también pa festejar El negocio es un volado Y siempre me he identificado Porque me gusta apostar Música Cuando me quiero entiestar Buscan o tecatelay El davi También el cholo Por un lado Me resguardan Soy mi escolta personal Música Un abrazo a Miguelón Los sobrinos al millón Compadre Chaguin Y Bambi Saben que cuentan conmigo Para cualquier situación Música Costa Rica Pa pasear Rolando un amigo leal Por Cancún Puerto Vallarta Por la Perla Mena Bebo y Mazatlán Música De Culiche al Calorón En Togales y el Tacón Mi Nix y la Tia Angelina Pa la chamba Tirar Pa rionar el ron Música De mi familia el motor Mis hijos son lo mejor Y algo que aprendí del toro Es ser humilde Y les digo de corazón Música Un saludo pa' Juelón Y mi primo hermano el don La cuadrilla de los cuadras Y el joven de las escuadras Reitero es un señorón Música Trailers, motos, mi pasión Carros de buen arrancón Compa Marcos Del equipo Codiciado Sabe que yo soy de acción Música Ya me voy a retirar Antes quiero recordar Soy el chava Y ando con mi chavalada Siempre listos pa' chambear Yo soy Iván Archibaldo Salazar También por mis venas Corre el apellido Guzmán Soy hijo del general Él es mi apá No hay nada que comprobar Pues soy el vivo retrato Y hay chapitos para rato Y se los puedo asegurar Música Soy el mayor Y mi tierra es Culiacán Y para ser más exactos Quiero que chequen el dato Soy el que piso el penal No hubo razón Para estar en la prisión Pues por ser hijo del chapo Me agarraron en guanato Sin tener una razón Música Han de pensar Los que no me han de tratar Y a donde me les presento Mi estafa se hace notar Para mi eso ya es normal Saben quien soy Y de donde vengo yo Pero si me aprecian mucho No es por lo que han de mirar La humildad mi cualidad Música Ahí venimos Tranquilón Por un máximo grado Música Me he de cuidar Con buena seguridad También con mi 38 Super del Aguilar Real Que sin cintura he de cargar Me gusta portar Una hembra pa' bailar Todita la noche entera Y las gachas de pantera A veces han de brillar Música Hay que tomar Cerveza, whisky o champán Con el pano, con el trébol Los compadres muy sinceros Y el Jimmy no ha de faltar Con mi hermano Al Siempre estaré hasta el final Mi apoyo siempre ha tenido Somos los hijos del tío Hay nomás para aclarar Música Yo soy Iván Archivaldo Salazar También por mis venas corre El apellido Guzmán Soy hijo del general Música Él es mi apá No hay nada que demostrar Pues soy el vivo retrato Y hay llamitos para rato Y se los voy a comprobar Música 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 La vida tiene un nivel Las colmenas tienen miel Y para jugar los gallos con estilo No hay como el compa leonel La elegancia La confianza Buen estilo Y su fuerte es la sencillez Para jugar un buen gallo Para apostar los caballos Para las armas buen callo Soy tranquilo Y aunque a veces me desplayo Si vio que me llega el sallo Apuesto fuerte Si no mejor la dejamos Música Pa' jugar los arrancones Para viajar los aviones La confianza con acciones Pa' escuchar son las canciones Y para rugir los leones De un artista a mis facciones Tengo triunfos, trofeos De colecciones Música Y aquí seguimos jalados Y puro máximo grado Ay, tranquilo Música No porque me encuentre arriba Tan bien como con tortilla Música La vida vivo sencilla Pues vengo del ranchito De la vainilla Música Me alegra máximo grado Disfrutando en mi camargo Recorro a cuarto de milla Música Música Relaciones, ocasiones Música Atenciones, decisiones Música Todo ya se ha mencionado Pero falta lo importante Mi bendición Los camiones Música Pa' chambear tengo el equipo Y a mi gente Y a mis trailers Yo les pongo las misiones Música Música Visiones tengo en la mira Música Quiero dejarle los frutos Que hay cosecha Y cuando me vaya pa' arriba Música Los racers abriendo ruta Con todita La gavilla Soy leonel Música El pueblo de la vainilla Cada palabra y cada hecho Me ha respaldado No soy mansito Y tampoco la hago de bravo Siempre manejo la inteligencia Y no me enredo en imprudencias Ni tampoco soy dejado Lo principal y lo primero es la familia Me gusta verlo siempre bien con armonía El viejo sabe lo que lo aprecio Y mi madrecita querida sabe lo que yo la quiero El tiempo es oro y también valiosa es la vida Con estos palos también de mucha alegría Nunca me mido con los placeres Los excesos son mi fuerte La música y las mujeres Con mis amigos y mi equipo ando tomando Máximo grado y la banda me están tocando Me miran paseando en un buen carro Es cuando me empiezo Me empiezo y cuando lo hago es a lo grande Por Mexicali, por Tijuana y por Vallarta Cancún, Los Cabos, Mazatán, La Paz y el Tata Me ven también por Guadalajara O en un tour por las Bahamas Estás pisteando con la plebada El sol me avisa cuando me da la mañana Destapo águilas también de las bucanas Me gusta el béisbol también El zóquer de culichillo Me jalo a la frontera mexicana Cuadras camino, los recorro muy seguido Zapatos cuadra, me gustan dar bien vestido Escuadra fajada en la cintura Miguel Cuadras es mi nombre Pa' que no les quede duda Música Marca ACME Es que enseña que los gringos usaron en Warner Bros Que en Culichi La etiqueta del chaval Es verdadera, no es ficción El coyote Nunca puede cazar al pájaro Porque es muy veloz Pero aquí las cosas cambian El coyote es el que sale vencedor Acme el cuete Que me cuadro en la cintura Y este no sabe fallar El equipo Que yo cargo Si lo activo Es efectivo al detonar No hago ruido Me gusta vivir la vida con estilo Soy derecho, libre a libre A kilo a kilo Me perfilo Cuando tengo que accionar Le subo el tiro al enemigo Y a los amigos les digo Que si me ocupan Siempre estaré que activo Si me fallan Se les acabó el corrido Yo les digo Lo que siento No soy como el de los cuentos Porque no me manejo Con doble filo Y aquí venimos bien jalados Puro máximo grado Ay tranquilón Acme Corporation El camino Lo recorro por veredas Y también por la ciudad El desierto Me da lo que necesito Este instinto natural Las palabras Y los hechos Todo el tiempo A mi me han de respaldar Hasta ahorita Enemigos No he tenido Solo amigos De verdad Con la gorra Siempre al ras De la mirada Y con la voz fuerte Al hablar Los diamantes En las cachas Y relojes Desen juego Al saludar Así vivo Porque me gustan Las cosas A mi estilo Cero, uno y cero No siempre lo activo Al tirante Como andan los soberoles Mi festejo Es que hay motivos El David es efectivo Yo leigo y no Con el general prendido Soy sereno Soy moreno Soy amigo N1 Reportándose a la empresa De los Acme Porque los Acme Son míos Van y vienen Y no se pueden preguntar Por qué si van Estén a algún lugar Después que van No lo pueden hallar Preguntan Respuestas No pueden encontrar Se me hace raro Si he escondido Nunca he estado Es la verdad Me llamo Iván Soy hijo Del chapito Guzmán Lo era Y así será Porque el viejo Aquí está Mirenme nomás Igualito que mi apá Se plante manera Y hasta el modo De tratar Soy el chivaldo Soy chapito Y mi apellido Salazar Enamorado Estoy de las mujeres Sí señor Pues de una dama Es donde he venido yo María y la virgen A las que les doy Mi amor Alfredito Sabe que mi madre Me enseñó Muchos valores En la vida Y ser unido Fue el mejor Y aquí venimos Tranquilitos Con el chapito La ¡Ay tranquilón! Con poca gente Siempre me mirarán Por ahí pasear Cambiar Tengo estilo Pa' mandar También ayudar No me gusta hablar de más Me gusta más escuchar Y hasta pa' cargar Mi súper de pantera Y de la real Tengo peculiaridad Sencillo soy al hablar Y mi moda es natural No me gusta vestir mal Me gusta mucho escuchar Musiquita pa' rindar Los máximos tocarán Esa de ellos son y man Para los trébol Mis compadres De trabajo de pistada Y también de mucha lealtad Y va, ni viene, ni no Me puedo enchar Pa' atrás Es la herencia de mi aban Soy el chapito Guzmán La sangre del general La historia continuará Pero le voy a cambiar Haré las cosas a mi estilo Me la llevaré tranquilo Y se buscaban encontrar Musiquita pa' atrás Buenas tardes chavalones Me presento Soy Joaquín Guzmán Lo era el que navega la bandera Si ustedes tienen deberes Son soldados o contreras Quiero que me digan todo Antes de que mis muchachos Me los pongan pecho tierra Veo que vienen bien armados Y andan bien comunicados En sus rápidos brindados Y andan bien camuflajeados Usted diga mi estimado Si quiere que platiquemos Somos gente Pues lo miro muy callado Y bastante desorientado Oh señor No somos contras Ni tampoco mercenarios Yo soy un terrateniente Y hoy no son subordinados Es mi gente Son soldados Militares preparados Para todo Para morir en batalla Y nos ponemos a su mando No tenemos mucho tiempo Que bajamos a la tierra Y estoy un poco agitado Espero no haya problema Pues no imaginé de pronto Que estuviera platicando Que en persona Con usted señor Joaquín Y con sus trompas de guerra Ahí le encargo Mi amigazo Que se mantenga el llavazo Que aquí están mis chavalones También puestos a la orden Que con esto del sexenio Que ha cambiado Gente nueva Que ha llegado Y quiero que les dé el recado Y me los mantenga informados No se preocupe señor Que aquí estamos al millón Todos mis soldados Saben que usted es un señorón Porque ayudando a la gente De estas tierras Y de todita la sierra Y para mi serio Un honor Brindarle la protección Se despidió de saludos Subiéndose en un boludo Y se perdió entre la maleza Con la gorra en la cabeza Y los bachitos Se quedaron pensativos Y sin hacer tanto ruido Entre ellos se murmuraban Que buena gente es el tío Llevo un chero Con bien imponente Venía una rubia de lentes Y una morena candente Y andaban buscando ambiente Se bajaron de la camioneta Con la mirada coqueta Tenían muy buena silueta Y ocupándose unas paletas Y nomás les tronaban Los tacones La güera traía un vestido Y la morena pantalones Escuchaban corridones Entraron al antro muy dispuestas Les tenían la mesa Puesta Bucanitas y cerveza Iban a empezar la fiesta Sin importar lo que cuesta Se van hasta que amanezca Buena dame la bolsa de fresa Y al vino con la cereza Voy a pedir una pieza Para olvidar las tristezas Piñetes en pacas gruesas En las bolsas de las viejas Y las gordas serán las cabezas Hoy cualquier mona se cree cabrona Y hasta se sienten patronas Dijeron las mujeronas Tirando pique a unas morras Se donaron el trono La abandona Las dos eran anfitrionas Movimientos que impresionan Estaban bien guapetonas Entraron al antro muy dispuestas Les tenían la mesa Puesta Bucanitas y cerveza Iban a empezar la fiesta Sin importar lo que cuesta Se van hasta que amanezca Fuera dame la bolsa de fresa Y al vino con la cereza Voy a pedir una pieza Para olvidar la tristeza Piñetes en pacas gruesas En las bolsas de las viejas Y las gordas serán las cabezas 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 Y las gordas serán las cabezas